Tú siempre me escondes, quizás, quizás, quizás Y si vas a lo siguiente, yo desespero Y no te descanso, quizás, quizás, quizás Y no te descanso, quizás, quizás, quizás Y si es que no te descanso, quizás, quizás, quizás Y si, 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 si Porque no te descanso, quizás, quizás, quizás Porque no te descanso, quizás, 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 quizás Y no te descanso, quizás, 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 quizás Y no te descanso, quizás, 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 quizás Y no te descanso, quizás, 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 quizás Y no te descanso, quizás, 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 quizás Y no te descanso, quizás, quizás, quizás Y no te descanso, quizás, quizás, quizás Y no te descanso, quizás, quizás Y no te descanso, quizás, quizás, quizás quizás Y no te descanso, quizás Y no te descanso, quizás Y no te descanso Gracias.